Para chatarro. Prophet abatido. Cerberus a la espera de órdenes. Takum, Cerberus en mi posición. Energía de humildad dice bajar y desactivación. Prophet abatido. Autorizo despliegue de RAPS. Soldado muerto. Patrulleros en camino. Brancos Cerberus alineados. Copón listo, vamos de caza. UIG a la espera de órdenes. Baja de Cerberus. Slingshot 1-1, despliegue de RAPS. Últimos lanzados. Destruido. Refer caído en combate. Bien, Slingshot 1-1. Recibido. ¡Gracias! Apúntenme otro Enemigo eliminado Cerberus a la espera ¡Pulsión de Cerberus agotada! ¡Destruido! ¡Ambarde Cerberus! ¡Para chatarra! ¡Lancos Cerberus eliminados! ¡Destruido! Transporte de R.A.P.S. a la espera ¡Portador de R.A.P.S. encima! ¡Prepárense! ¡Decetivo Cerberus! ¡Patrulleros! ¡Baja de Cerberus! ¡Baja confirmada! ¡R.A.P.S. a favor! Para chatarra Unidad IG lista para despliegue ¡Despliegue un apoyo robótico! La victoria está cerca ¡No se despisten! Enemigo eliminado por Cerberus Si también ya ¡Ya se pueden verle! ¡Ael plan! ¡A que ver el plan! ¡Ay! Objetivos cumplidos. Preparen evacuación. Me dirijo a la extracción.